Vamos dándole la bienvenida a la gente que se va sumando varios amigos, entre ellos Obaldo Rolleri vamos a charlar con Federico Fernández, grande Obaldo y las demás personas presentes vamos a ir esperando un poquito, unos segundos, viste, que se sume la gente y Fede, te comento que esto sale ahora en vivo a la vez queda grabado en el Instagram de Atlas y luego se sube también a YouTube a una versión corta a Twitter y a Facebook, etc. así que va a estar por distintos lados pero lo más divertido es verlo en vivo especialmente y ya más o menos vamos comenzando un poco con la charla teniendo en cuenta que ya la próxima semana es el Congreso de la Escuela Austríaca de Economía ahora te voy a preguntar un poco en primer lugar, bueno, le damos la bienvenida a Federico Fernández presidente de la Fundación Internacional Bases fundador del ya clásico Congreso de la Escuela Austríaca de Economía donde hemos vivido tantos momentos memorables y algunos que no nos encontrarán nos acordamos con amigos, hermosos momentos y aparte de la parte académica un momento impresionante para estar en contacto con los amigos de la libertad porque más allá de las ideas que nos unen también lo bueno de nuestro grupo de gente es que hemos generado una amistad que ya lleva más de algunas décadas estamos grandes así que Fede, ¿cómo andás? bien, bien muy contento de estar acá con vos a la distancia pero bueno, gracias a la tecnología cerca un placer siempre estar vinculado a cualquier cosa que haga la Fundación Atlas y muy agradecido de que nos ayuden a difundir el Congreso que se viene bueno, la semana que viene de forma virtual por lo que todos ya sabemos pero bueno, lo hacemos mantenemos la regularidad como siempre buenísimo y te pregunto, ¿dónde estás ahora vos, Fede? yo estoy en Varsovia en este momento yo quedé a ver, mi mujer, mi esposa es polaca entonces de vez en cuando tengo que estar acá no todo el tiempo pero de vez en cuando tengo que estar acá y quedé, digamos o sea, yo quedé casi con un pie en el avión iba a ir a México y de ahí bajar hasta Argentina hacer una serie de eventos cosa que queríamos hacer fines de marzo o principios de abril y no se pudo dar por lo que todos ya sabemos y bueno quedé desde ese momento estoy estacionado acá digamos yo de hecho tenía planeado hacer varios viajes a Argentina este año y a Latinoamérica y bueno nada de eso pudo pasar pero bueno ¿qué le vamos a hacer? buenísimo y antes de que empezar de entrar de lleno a charlar sobre el Congreso nos podés contar hoy en día vos sos fundador de la Fundación Bases Valga la Redundancia organizadora del Congreso estamos en el noveno Congreso ¿no? así es ¿y se hace cada dos años? mira en Argentina se hace cada dos años el año pasado logramos hacerlo por primera vez en Viena en Austria y en 2021 va a ser de nuevo en Viena en Austria la idea es hacer digamos que sea bianual pero digamos viste todos los años pero un año en Argentina y uno en Austria buenísimo generaste un monstruo Fede impresionante mira felicitaciones te agradezco te agradezco Martín pero y esto a ver y me alegro de poder estar charlando esto con vos ahora el Congreso por supuesto que nosotros desde Bases le ponemos mucho trabajo muchísimo y tratamos de que salga lo mejor posible siempre pero la verdad el Congreso digamos nosotros ponemos la forma pero el contenido el alma es la gente que viene al Congreso que participa que presenta ponencias que habla en el Congreso o sea y el Congreso nosotros lo hemos podido empezar a hacer y lo hemos podido mantener gracias a la generosidad y al talento de un montón de gente primero de Argentina después de Latinoamérica y después del resto del mundo que siempre participa de estas cosas muy generosamente donando su tiempo ayudándonos a promover ayudando a seguir que estas cosas crezcan y vos sos uno de ellos así que si esto te agradezco muchísimo tus palabras pero si esto ha crecido lo que creció es digamos todo lo bueno es gracias a ustedes lo malo es culpa nuestra no pero como vos decías digamos se ha creado un ámbito de amigos de amistad de compartir momentos que complementa la parte académica e intelectual que es tan importante para construir este tipo de redes que duran más allá de la vida muchas veces de muchos no hemos tenido que despedir por lo menos del ámbito terrenal a varios amigos recientemente en los últimos años en este año por ejemplo Armando me viene a la mente entre otros pero sigue la presencia a través de los grupos de amigos de la actividad intelectual que sigue vigente y las nuevas generaciones que por suerte hay un boom de liberales libertarios en el mundo o en Argentina como lo ves vos mira yo creo yo creo que en Argentina en ese sentido estamos muy bien y yo tengo digamos un poco por mi trabajo y por mi vida tengo la suerte de poder ver el mundo liberal digamos desde también a veces viste ver a la Argentina desde afuera entonces eso te da te da un poco de perspectiva de no estar en el medio viste del campo de batalla a veces eso ayuda un poco y Argentina lo que tiene que no solo tiene una tradición liberal austríaca pero también de Chicago pero tiene una tradición muy fuerte muy potente o sea gente ha ido gente muy pesada haciendo cosas importantes en el liberalismo en Argentina pero también lo que tenemos o sea ya lo teníamos de hace yo creo un par de décadas pero ahora con el uso de las redes las oportunidades que estas cosas permiten se han multiplicado casi al infinito es lo que yo diría intelectuales públicos viste gente que conoce mi abuela o sea no es que yo le viste no es gente con la que comentás el último libro de Mises viste no claro y de esos tenemos muchos y esa es una cualidad que no se da en todos lados yo siempre cuento esta anécdota una vez estando nosotros con un proyecto que tengo acá en Europa con el Oste de Economic Center hacemos un evento alrededor de Europa y estaba en un país no voy a decir cuál para no ser ingrato viste el evento no había salido bien había venido poca gente nada de medios viste no salió del todo bien y hablando con los organizadores que hicieron un buen trabajo viste son tipos serios les digo che ¿quiénes son los intelectuales públicos liberales acá? los tipos se quedaron como 10 segundos callados y me dijeron no, no hay o sea no hay gente no hay liberales que los llamen de los medios que publiquen viste notas de opinión en los medios más importantes que tengan 200.000 seguidores en Facebook bueno ese activo nosotros en Argentina lo tenemos y multiplicado por muchos hay que aprovecharlo y ni hablar el crecimiento entre la gente joven el efecto de muchos de los grandísimos comunicadores que tenemos entonces hay mucho para ser optimista para mí en ese sentido totalmente y te pregunto en este ámbito ¿cómo nace Bases y cómo nace el Congreso de la Escuela Austríaca? mira los oscuros no te acordás ya no me quiero acordar son como esas cosas los oscuros orígenes de la Fundación Bases mira la Fundación Bases nació bueno los fundadores originales somos toda gente de Rosario nosotros tuvimos vos o sea todos lamentablemente nosotros nos acordamos lo que pasó en Argentina en 2001 o sea el imbronazo viste que eso fue y eso digamos a todos los que fundamos la Fundación que en ese momento era bastante más joven en estos principios de los 2000 nos dejó muy shockeados y nos dejó pensando che o nos vamos del país o hacemos algo y digamos ninguno y por favor yo no critico esto pero ninguno de los que estábamos en base en ese momento tenía digamos una personalidad como para dedicarse a la política no nos interesaba y dijimos bueno ¿qué hacemos? y bueno armemos una fundación para difundir para difundir ideas para tratar de ganar la guerra en la cultura y así es como empezó y el congreso viste nosotros en 2004 hicimos un congreso sobre un filósofo que se llamó Karl Popper yo no me voy a olvidar nosotros estábamos empezando fue nuestro primer evento fue una locura hacer eso porque éramos chicos nunca habíamos organizado nada pero salió vinieron discípulos de Popper y yo nunca me voy a olvidar que tuvimos como un boom de visitas en la página web del congreso en ese momento cuando Atlas nos mandó el mail a su base de datos así que ya es un momento que nos dieron una mano qué tecnología es de la época sí viste pero bueno pero ayudó y mucho y bueno y después viste del de Popper dijimos cómo seguimos y a uno de los jugadores de base a Martín dijo bueno hagamos de la escuela austríaca que es más sostenible en el tiempo que que la que lo de Popper que la verdad era no daba para seguir por múltiples motivos y empezamos así empezamos así por la parte porque bueno por la tradición austríaca argentina y y bueno y en 2006 en 2006 empezamos el rectorado de la UNR arrancamos la universidad pública y bueno después después nos fuimos fuimos bueno después eventualmente fuimos a la católica este año lo hubiéramos hecho en en Córdoba que hubiera estado buenísimo con la con la fundación liberal y la universidad siglo 21 a ver estamos organizando el congreso con ellos pero de manera virtual justamente pero no va a faltar claro y en 2019 como te decía pudimos hacerlo en Viena que fue un poco como ir a la a la nave nodriza claro totalmente y te pregunto un poco y después entramos en la parte más descriptiva de este congreso ¿no? ¿qué estás haciendo ahora por Europa vos? ¿no? además de tus actividades en bases en Rosario estás clonado sos muchas personas me parece tengo el tamaño de varias pero no sé si estoy clonado mirá no a ver yo de hace está de hace un tiempo largo unos cuantos años divido mi tiempo entre entre las cuestiones de Argentina y Latinoamérica y de Europa y acá estoy estoy muy vinculado a un a una institución que se llama Austrian Economic Center que está en Viena y al Hayek Institute a ver son como las dos caras de una misma moneda el Hayek Institute básicamente hace todo el trabajo para Austria de hecho si uno entra al sitio el Hayek Institute está en Alemán y el Austrian Economic Center hace toda la parte internacional yo estoy mucho más vinculado al Austrian Economic Center y acá lo que lo que he venido haciendo hace un tiempo es investigación escribir y hacemos un evento hacemos digamos el Austrian Center hace varios eventos grandes y uno de ellos que es muy grande es algo que se llama Free Market Road Show que es un evento que en condiciones normales visita más de 40 ciudades alrededor de Europa en el lapso de dos meses o sea es bueno hacemos tour paralelo ya porque ya no se puede hacer una ciudad atrás de la otra imposible pero y eso bueno he visto yo estoy involucrado ya hace varios años con ese evento y es muy lindo ver cómo está creciendo cómo también cada vez hay más gente joven involucrada y cómo acá en Europa que lamentablemente digamos hay mucho predominio de una filosofía muy socialdemócrata y de mucho kinesianismo hay un liberalismo en ciernes creciendo en muchos lados y se está notando y vos ves que es más fuerte digamos en la sociedad civil en Argentina por ejemplo que en Europa el movimiento de ideas liberales mira yo creo que a ver las comparaciones viste de siempre son odiosas si si pero pero yo creo que en Argentina estamos muy bien en ese sentido por ejemplo en Europa para mencionar un país un ejemplo positivo España está muy bien también y España también cuenta con varios de estos intelectuales públicos de los que hablábamos así gente que es conocida mucho más allá del mundo liberal pero pero en Argentina la verdad que hay un hay un florecimiento de las ideas que es muy lindo es muy lindo lo que está pasando es muy lindo la cantidad de gente joven que se está involucrando y también es muy positivo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que ya de hace mucho tiempo están tratando de hacer y por supuesto educativas pero viste tratando de hacer este trabajo de de meter las ideas tal cual y nos podés comentar un poquito sobre el congreso que empieza la semana que viene sí con gusto con gusto bueno como te decía a ver el congreso es un evento que empezamos en el año 2006 este año lo pensábamos hacer en la ciudad de Córdoba honestamente yo esperaba que este año fuera el congreso más grande de los que hemos organizado desde 2000 el congreso siempre ha crecido pero desde 2016 que venimos experimentando un crecimiento muy fuerte muy muy fuerte y bueno el año pasado lo pudimos hacer en Viena este año yo pensaba en Córdoba aparte lo estamos haciendo junto a la Fundación Liberar que es un trabajo es una fundación nueva cordobesa pero que es un trabajo espectacular con la Universidad siglo XXI que es una universidad súper grande de Argentina tengo entendido que es la universidad privada más grande del país y bueno también con el apoyo del Austrian Economic Center de la Fundación Nauman por supuesto y yo creía que íbamos a hacer un evento muy grande que íbamos a tener un montón de ponencias y iba a ser el evento con el programa más grande y con la asistencia más grande la pandemia por supuesto tuvo otra idea digamos y a ver no nos vamos a quejar porque han pasado muchas cosas peores que no poder hacer el congreso físicamente así que bueno nos vemos pero bueno hemos hecho este es un congreso que vamos a hacer 6 y 7 toda la información está en escuelaustriaca.org es que es un congreso un poco más chico digamos en la cantidad de presentaciones que va a haber normalmente en congreso son 3 días este va a ser solamente 2 pero estamos súper orgullosos del programa que hemos armado y creo que el congreso ya hace un tiempo como vos mencionabas esta idea de amistad esta idea de nos vemos en el congreso esta idea de siempre esta idea de gente de participar de ser un lugar para encontrar cuáles son las últimas tendencias en el pensamiento autrida con el pensamiento libertario en general bueno creo que este congreso el programa de este congreso vamos a hacer la semana que viene eso lo sigue manteniendo lo sigue mostrando nos va a faltar por supuesto la posibilidad de tomarnos un café juntos en el coffee break de charlar viste de poder irte a cenar después cuando termine el congreso y ese tipo de cosas y bueno otras cosas que pasan después de eso que no vamos a entrar en detalle a recordar exacto pero en definitiva el programa del congreso es algo para estar creo estamos muy orgullosos de lo que armamos es fiel a la tradición del congreso el año que viene lo queremos hacer en Viena de nuevo en septiembre si la pandemia lo permite y en 2022 volvemos a estar con toda esperando que sea en Córdoba o en otra ciudad pero ojalá podamos ir en Córdoba que nos quedó pendiente así que bueno es mucho si querés comentamos un poco del programa por supuesto el punto más alto del programa es tu panel Martín así que eso eso está bueno te agradezco te agradezco por el cumplido vamos a estar con María Saldívar creo ¿no? sí 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 me siento una cualquiera sí no pero realmente está buenísimo el programa y hay algunos intelectuales también del mundo ¿no? sí tenemos el programa viste el congreso desde que empezamos a hacer ya en 2018 cuando sabíamos que en 2019 se venía el congreso en Viena lo que empezamos a focalizar es el que está viste el que hacemos en Argentina más para el mundo hispanoamericano y el otro digamos que el idioma oficial es inglés únicamente para digamos todo el mundo que quiera participar pero enfocado digamos así en el resto del mundo digamos por supuesto tenemos mucha gente de Latinoamérica mucha gente de Argentina muy buena pero también tenemos un panel europeo todo de gente de Europa hablando de la escuela austríaca desde la perspectiva europea que incluye entre otros al príncipe Mijael de Liechtenstein que o sea Liechtenstein es un país alucinante chiquito súper austríaco literalmente o sea la familia real de Liechtenstein son austríacos o sea defienden las ideas de la economía austríaca las aplican en su país entonces es un lugar como para para tener en cuenta vamos a tener a Mariel Kuti de Estados Unidos que está haciendo algo alucinante con el Human Progress con el proyecto Human Progress él acaba de publicar un libro con tendencias digamos de cómo viene la innovación cómo se están resolviendo problemas hay muchos motivos para no ser pesimistas pese digamos pese al gobierno actual y pese a la pandemia digamos el mundo estamos en un momento del mundo muy bueno en muchos aspectos y bueno eso queremos discutir también y lo vamos a tener así para hablar de los internacionales lo vamos a tener a Leszek Balcerovich que es es una persona lamentablemente en Sudamérica tendría que ser más conocido de lo que es él fue quien hizo todas las reformas en Polonia todas las reformas digamos de pasaje del comunismo al capitalismo y él hizo pasaje al capitalismo de verdad es un reformador muy exitoso Polonia de hecho probablemente Polonia Estonia la República Checa son los tres países que mejores han hecho las cosas hoy lamentablemente Polonia tiene un gobierno un poquito que gusta gastar demasiado pero igualmente la situación aquí Polonia ha cambiado muchísimo y el gran arquitecto de todas esas transformaciones es este señor Leje Valserovich y lo vamos a tener dando una charla contando su experiencia y va seguido después por tres personas Adrián Rabia y Guillermo Compton y Constanza Massina que lo van a entrevistar para que tratar de sacarle todo el jugo posible y tratar de aprender de la gente de la gente que ha hecho bien las cosas buenísimo así que increíble ¿cómo hace la gente para sumarse para inscribirse? ¿hace falta llenar algún formulario? ¿cómo es la cuestión? ¿o directamente cliquea? a ver toda la información está en escuelaustríaca.org y ahí se pueden inscribir la idea como el congreso va a ser online y les vamos a tener pasar un link donde lo vean les pedimos por favor que se inscriban el congreso nunca nunca fue un evento caro ni nada por el estilo pero este no tiene ningún tipo de costo y como te decía en escuelaustríaca.org pueden ya ver el programa pueden inscribirse y la verdad que el 6 7 de octubre vamos a tener arrancando prácticamente las 10 de la mañana los dos días vamos a tener dos días llenos de actividades de cosas muy interesantes bueno el panel tuyo con María Saldívar con Marcelo Duclos va a estar Miley va a estar Chacomini va a estar Dian Radie va a estar Nicolás Kachanowski Iván Kachanowski le vamos a hacer un homenaje que lo empezamos a hacer el año pasado este año hacemos la segunda conferencia homenaje a Juan Carlos Kachanowski que la va a dar la va a dar la va a la llora que es un un guatemalteco que sabe de Hayek muchísimo sabe de Escuela Austriaca que es muchísimo y de Hayek en particular sabe un montón y va a dar la primera la dio Robert Murphy o sea arrancamos bien desde Estados Unidos ahora seguimos bueno seguimos igual o mejor con Eduardo Mayora y le vamos a hacer un homenaje a Juan Carlos que tanto hizo por la Escuela Austriaca tanto hizo por este Congreso y quien lamentablemente nos dejó más temprano de lo que de lo que debería haber sido pero bueno son cosas que pasan pero digamos su recuerdo está más vivo que nunca y su influencia súper viva y presente muchísima gente muchísimos de sus discípulos así que tenemos un lindo programa algo va a estar lindo de Murphy vamos a tener un par de discusiones un poquito más políticas así que va a haber de todo para todos pero pero todo digamos anclado en la Escuela Austriaca y en el pensamiento libertario y en las ideas que verdaderamente pueden traer progreso a Argentina y a Latinoamérica excelente y te hago una consulta porque tengo muchos conocidos y amigos chiquitos viste jóvenes de 15 años 14 17 que esto es una nueva generación que viene con energía increíble me preguntan ¿puedo participar? no estoy todavía en la facultad te hago la consulta vos por supuesto sí 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 por supuesto el congreso está abierto para para todo el que quiera el que quiera verlo más ahora que online o sea cuando cuando lo hacemos físicamente normalmente digamos el el perfil no es tan tan joven pero tenemos o sea a ver el evento va a ser un evento digamos intelectualmente sofisticado pero pero vale la pena y van a digamos lo bueno del congreso sobre todo son chicos jóvenes te va a dar un pantallazo digamos de qué están discutiendo y quiénes son muchas de las personas clave en el mundo de las ideas liberales en la escuela austríaca qué cosas están haciendo actualmente entonces creo que eso es un valor agregado muy grande para incluso chicos jóvenes que están empezando y digamos ponerlos en en sintonía con qué cosas y quiénes son los que están discutiendo temas importantes en el liberalismo y en la escuela austríaca así que sí son súper bienvenidos bueno excelente y aparte digamos el entusiasmo que genera el congreso poder estar con gente que piensa de la misma manera o parecido y digamos cómo nos ayuda a veces cuando uno dice estoy cansado de defender la ciudad de libertad remo contra la corriente uno va al congreso y renueva esta energía este entusiasmo que nos permite seguir adelante a veces como digamos remando contra un tsunami sin embargo yo creo como vos decías muy bien que si uno mira desde el corto plazo la batalla parece que vamos perdiendo pero si miras la historia de la humanidad en el largo plazo las ideas de la libertad están triunfando traen progreso traen mejor calidad de vida permite que más gente sea más feliz y eso a veces estamos el corto plazo nos oscurece la mirada pero el largo plazo y ver indicadores como incremento de esperanza de vida incremento de ingresos por habitante en el planeta a veces la Argentina es la excepción lamentablemente nos permite tener una imagen positiva y para cerrar nos gustaría que digas una frase que te parezca para invitar a todos los que nos están acá viendo y escuchando y compartiendo este momento para que se sumen al próximo congreso de la Escuela Austriaca bueno a ver a todos los que están viendo esto los que lo vean después en redes sociales entren en EscuelaAustriaca.org simplemente vean los speakers que tenemos si tienen un minutito más miren rápidamente lo que es el programa y son dos días digamos de un festival intelectual para escuchar a los mejores pensadores de Argentina del resto de Latinoamérica de Europa y algunos de Estados Unidos también entonces digamos ahí está condensado mucho de lo que está pasando actualmente y de las cosas que se están discutiendo y como vos decías hace un rato y de las ideas que necesitamos para salir de este atolladero en el que estamos entonces creo que es un evento que vale la pena prestarle atención que vale la pena va a haber formas de interactuar con los con los expositores hacerles preguntas entonces bueno no es lo ideal no sea uno hubiera encantado hacerlo físicamente no se puede pero está disponible digamos para toda la humanidad va a estar online y vale la pena prestarle atención un rato buscar las charlas que te gustan y cada 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 evento que tenemos en el programa es muy bueno tenemos 10 master talks sobre bien sobre la escuela austríaca con toda gente de Latinoamérica tenemos un montón de cosas por supuesto Alberto Venegas Lynch como decía bueno Milei Adrián Rabier Nicolás Kachanowski tenemos Iván Kachanowski tenemos un montón de un montón de cosas que son valiosas y que digamos vale la pena destinar un rato de nuestro tiempo este no es un webinario más de los millones que hay dando vueltas esto es un evento que lo estamos haciendo online porque no nos quedó otra pero digamos el peso y la sustancia de este congreso es algo digamos que no no lo tenés todos los días entonces vale la pena prestarle un rato de tu atención el 6 y el 7 de octubre bueno Fede muchísimas gracias un honor poder charlar con vos y bueno nos vemos la próxima semana y estaremos ahí llenándonos de energía para seguir adelante promoviendo las ideas de libertad un millón de gracias Fede seguro Martín gracias a vos y una cosa perdón que no quiero terminar esto sin dejar de decirla yo me hice liberal gracias a una institución y una persona digamos la persona de Venegas Lynch y la institución es la Fundación Atlas así que yo le tengo una deuda de gratitud que es imposible de pagar lo que sí aprovecho para decirle a todos los que vean esto vínculense con la Fundación Atlas si pueden sean donantes de la Fundación Atlas hay que apoyar este tipo de organizaciones que está haciendo un trabajo y la Fundación Atlas ya hace muchos años un trabajo súper serio y súper bueno y digamos si son estudiantes o la situación digamos económica está complicada traten de donarle su tiempo estoy seguro que siempre ustedes necesitan como todos nosotros necesitan voluntarios necesitan gente que los ayude así que siempre se puede hacer algo y digamos el cambio de todo de todo lo malo que tenemos en Argentina lo tenemos que hacer nosotros desde la sociedad civil no queda otra y para eso hay que apoyar a organizaciones como la Fundación Atlas 1853 gracias 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 Gracias.